Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien, que las fiestas y todas las actividades que hayan tenido esta Navidad y este fin de año pues hayan sido de mucho provechoso, sobre todo de unión familiar. Este, y un feliz, feliz año 2022. El programa de hoy se llama Propósitos de Año Nuevo. Iniciamos siempre años con una lista de propósitos positivos y con buena actitud, lo cual es muy, muy importante. Sin embargo, pues también hay que añadir que venimos de dos años difíciles, de aislamientos, algunas pérdidas familiares, problemática social, problemática económica. Entonces, pues hay que tratarnos bien e ir mejor, despacito y con buena letra, porque normalmente todos los propósitos van a incluir un cambio en estilo de vida y estos tienen que ser acompañados de mucho esfuerzo y deseos de mejorar la salud. Entonces, es mejor ir despacito y con buena letra antes de empezar con cambios y proyectos muy grandes y que nos vayan a desanimar y vayamos a dejar todo botado rápidamente. Entonces, deben de ser muy pequeños los cambios que vayamos a hacer, factibles, que sean medibles, que yo pueda medir si lo estoy logrando, no lo estoy logrando, qué porcentaje estoy logrando, reales, necesarios y por supuesto tener disposición de hacerlo. Eso va a ser sumamente importante. Traigo aquí 10 ejemplos de propósitos que podemos ir estableciendo, perder peso o bajar de peso, pero tampoco significa que si tengo 20, 10, 30 kilos de más, los voy a bajar todos en un mes, dos meses. Entonces, siempre hay que pensar cuántos años o cuánto tiempo duré en llegar a este peso. Entonces, de ahí partimos para ir bajando. Lo importante de este sería hacerlo saludablemente. Dejar de fumar, por ejemplo, también hacerlo paulatinamente. Si yo me fumaba una caja, pues ahora entonces fumarme media y ahí ir bajando la dosis para que esta meta o que este proyecto sea factible, porque si no, pues se va a tornar imposible. Hacer más ejercicio. Si no hacía nunca, pues empezar a un día, dos días a la semana. Y si ya hacía solamente un día o dos y quiero aumentarlo, pues aumentamos tiempo, aumentamos cantidad de días. Mejorar la alimentación. Eso va a ser sumamente importante. También depende de la patología. Y si ocupo un profesional en nutrición o algún profesional que me ayude, pues también estar anuente a ir a buscarlo. Reducir el consumo de alcohol. Beber más cantidad de agua. Si antes no bebía nada, entonces, bueno, pues me voy a proyectar. Voy a tener una botella y esa va a ser mi botella del día. Cuando ya yo logre y ya lo tenga como un hábito, ya pues entonces puedo aumentarlo. Recordémonos que cambios en estilo de vida son hábitos. Entonces, poco a poco, los hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Así que si queremos que nuestros propósitos de nuevo año, pues sean durables, hiperdurables, pues entonces tenemos que hacerlos lentamente. Controlar el estrés también es otro de los ejemplos, ¿verdad? Hay técnicas para esto, incluso pues entonces hay momentos en los que también podemos recurrir a buscar ayuda. Descansar lo suficiente. Acordémonos que dormir ocho horas va a ser muy, muy importante y es lo mínimo. Ocho horas al día. Realizar chequeos médicos. Son importantes realizar exámenes y chequeos médicos anuales. Y realizar las actividades que te llenen de felicidad. ¿Por qué agrego esta? Porque a veces dentro de todas las ocupaciones y el estrés que vivimos día a día, no sacamos tiempo para alguna actividad que nos llene de felicidad o que nos haga o que nos satisfaga. Entonces, una actividad semanal pues va a ser sumamente importante para esto. Como les digo, empezamos años con nuevos propósitos. Hagamos que estos sean durables y que podamos de verdad hacer cambios en nuestro estilo de vida. Esto para mejorar nuestra salud. No vayamos pensando que vamos a hacer cambios enormes en uno o dos meses. No, vamos despacito y con buena letra. Creo que es lo mejor. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.